Capacitación del SENA en Siloé Siloé es este parlamentero Estamos en la capacitación Hoy Sábado 22 de junio, 19 de junio Posición adecuada Al lado del paciente Busco el esternón La mitad al pecho Anteriormente me repite la mitad Ahora es el esternón la mitad ¿Listo? Me coloqué en una posición No voy clasgados y empiezo Por los pechos y haciendo otra Tanta cosa que me olvidé Buen dinero ¿Por qué? Empiezo en dos por parejas En un lado Y en otro lado Y en otro lado Nosotros que estamos unidos Pero vamos a hacerlo todos Capacitación de la triunfo Acá en Siloé ¿Qué hacemos? ¿Y si contesta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo? La entrevista Sanple ¿Recuerdan de Sanple? Signos, alergias, patologías, última ingesta, eventos, riesgos ¿Listo? Si contesta Ahora bien Se la fue a colocar grave Ustedes llegan ¿Y qué es lo primero que hace? Pregunta de examen ¿Que está consciente? ¿Se está consciente? ¿Qué está consciente? ¿Se está consciente? ¿Señor? Señor, señor, señor Lo primero que usted debe hacer es empezar a circular el aire. ¡Excelente! Me pongo mis guantes. ¿Por qué? ¿Vimos las enfermedades? ¿Por qué la charla de infectos contagiosos y todo eso? Para eso. Para evitar que usted se le olvide. ¡Exacto! ¿Qué es lo primero que hago? Entonces van a decir, ¿vioseguridad? ¿Listo? ¿Qué es lo primero que hago? ¡Ahora sí! ¡Llámelo! ¡No me golpesa! ¡Listo! ¡Ya está, hermano! ¿Qué sigue? ¡Se da boca a boca! ¡Mira! Si respira, no respira si tiene pulso. ¿Con qué maniobra? Con la vez o con la voz. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Pero el pulso de una vez! ¡Ah! ¡Es para que te haya movido! ¡Agachas! ¡Agachas! Siente la respiración y siente el pulso. ¿Cuántos segundos? ¡No! ¡De 100 a 10! ¿Y qué tipo 2? ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Fuértenos! ¡Uno! 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 ¡Hacía un boca a boca! ¡Socorro! ¡Cuatro! ¡Y cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡No tiene pulso! ¡Abrava! ¡No tiene pulso! ¡¿Qué hace? ¡Reanimación! ¡Muy bien! ¡Háblen pues! ¡Ey! ¡Ahí! ¡Cándalo lo más duro! ¡ euh! ¡Es que no hace ta! ¡Mide como una pulición! ¡Esa es la posición! ¡No! ¡Mire! 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 ¡Mire va a eso! ¡Atacé! ¡Así! ¡Entonces! ¿Qué hace así? ¡Tan! 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 O sea no es muy rápido El guarda del parque de la Orqueta es una excelente persona que debe estar en los primeros auxilios El guarda del parque de la Orqueta es una excelente persona que debe estar en los primeros auxilios